pero muy buenos días mis queriditas amigas y hoy estoy aquí haciéndome el test de ovulación en mi 3 de peo con tres días pasados la ovulación y vamos a ver a ver cómo nos sale el test hoy como siempre les digo este me estoy haciendo estos test porque estamos haciendo juntas y viendo juntas este toda la jornada haciendo los test de ovulación para ver si los resultados que ustedes quieren ver porque yo estoy más que por ciento segura que la de ovulación adelantando el embarazo ustedes pueden ver y les pueda comprobar que una prueba de es un test de ovulación puede adelantarlos en el embarazo y vamos a ir viendo en todo este esfuerzo de la jornada a ver en qué día de pasada la ovulación el tt ovulación da la confirmación que pudiera haber un embarazo yo sé que ahorita esté en mi 3 de peo con mis tres días pasa la ovulación es demasiado temprano para estar haciendo ser los de regulación y los de embarazo pero este quiero llevar archivado desde mi primer día pasada la ovulación hasta mi 12 pasada la ovulación y quiero archivar cada día tanto los síntomas como los test también también espero que tenga un sabadito bendecido que estén con sus familiares o hayan ido a pasear a un lado y que estén rodeados de amor juntos con su familia que se le están pasando muy bien o si están relajaditos en su cama que no se quieren levantar pues que bueno me alegro espero que estén llenos de salud y de bendiciones también y estoy llorando por todas esas este amiguitas que también están batallando y que están orando para pedir su milagro y que han batallado para salir embarazadas y todo este estoy llorando por ustedes Para que ya Dios nos conceda ese milagrito Nos conceda tener esa semillita implantada en nuestro vientre Y que pueda crecer Y un día podamos tener esos bebés hermosos y bellos en nuestros brazos Lo que no me gusta de estos tés Es que se tardan demasiadísimo Se tardan mucho Demasiadísimo diría yo Sí Demasiado se tarda Es lo que no me gusta porque Se tarda mucho Necesito de hacer muchas cosas Pero me retiene estos tés porque sí Son bien largos los resultados Para que te lo den Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí ya está el resultado Y quiere decir que estoy baja En la LH En mi 3 de PO No me pongo triste Porque yo sé que este Es muy tempranamente Y me va a comenzar a salir la carita Y me va a comenzar a salir la carita parpadeando Si estuviera embarazada En mi 7 o 8 de PO O mi 10 de PO Así que les mando un beso Bendiciones y que se la pasen fabuloso en este sábado Lo que dice la carita parpadeando y que se la pasen fabuloso en el enero